Hoy Nos cayeron, jefe ¿Qué? Nos estamos rodeados ¿Pero cómo nos van a encontrar aquí, Vic? Porque el atequíbe rico es muy hábil, hermano. Salga para otra habitación. ¿Y de dónde me escondo yo? A la otra habitación. ¿Y nosotros? Jefe Pelagos. ¿Dónde está Edgar Millán? Si mi papá se va, yo también me voy con él. Las Detectivas y el Victor De lunes a viernes a las 7 pm Hora del Este Solo por nuestra tele.